No quería dejar pasar las novedades internacionales, porque están opacadas, están ocultas, sobre todo en el sur del continente. También en otros lados, pero hay cierto despertar que se puede observar en algunos medios que emergen por fuera de la lógica occidental. No se dice, pero sucede, que no solamente, como habíamos anunciado en un material de amplia difusión, Estados Unidos está en una situación compleja, económica y por supuesto social, sino que objetivamente, esto es medición, Europa ha entrado en recesión. Y así como Alemania fue la locomotora del desarrollo europeo durante bastantes años, con la presencia de Merkel en el Poder Ejecutivo, que allí se llama Cancillería, también Alemania es la locomotora, pero que ha puesto retromarcha. Varios elementos confluyen. Hace muy pocos días se reunió la OTAN en Lituania, y la OTAN ratificó que va a seguir adelante con el conflicto bélico, no por ello le va a permitir a Ucrania adentrarse en su organización, le va a exigir que haga lo que necesita la OTAN, y definió, de nuevo pero con más énfasis, a China como un desafío sistémico. Y dijo que sus políticas coercitivas desafían los intereses, la seguridad y los valores de Occidente. Realmente la situación es bien complicada. ¿Cómo confluye el elemento económico aquí? La definición de la OTAN es, vamos hacia el 2% de presupuesto nacional en cada nación integrante, hacia la defensa, es decir, hacia las armas. Pero no 2% techo, como habíamos resuelto hace 3 años atrás, sino 2% piso, y a partir de ahí empezar a subir. Claro, con un déficit energético profundo. Con la eliminación de China y de Rusia como compradores externos. China es el principal socio comercial de la mayor parte de las naciones europeas. Rusia es el proveedor de combustible más importante que tienen esas naciones. Se da un cuadro de situación muy complicado, para encima recortar los presupuestos productivos, sociales, inversores, de infraestructura, para destinarlos parcialmente al área de defensa. En ese marco, la recesión surge con naturalidad. Y se puede mensurar. Porque toda la hojarasca de los medios occidentales está situada sobre los adjetivos que recaen sobre Xi Jinping, sobre Vladimir Putin y sobre los distintos líderes de la Organización de Cooperación de Shanghai, del BRICS, de la Unión Económica Eurasiática. Pero esos adjetivos no logran ocultar los datos concretos de sus economías. Entonces, mientras los medios que habitualmente se consumen siguen hablando de un mundo que aísla a Rusia y que crece a través de las propuestas del bloque anglosajón, canalizadas claramente arriba desde las finanzas, abajo desde la OTAN, que ha dominado a la Unión Europea y le ha aniquilado su potencial político, se llega a una situación de incomprensión que también incide sobre la vida interna de nuestros países. Porque aquel que aquí en la Argentina no comprende que el horizonte internacional marcha hacia la multipolaridad, y esto se ha ratificado, no entiende cuál es el lugar que puede ocupar el sur del continente dentro de ese mapa renovado de poderes mundiales más equilibrados. En ese marco, vale la pena subrayar que la agudización de la tendencia que se percibe en este presente, viene acompañada, claro está, de la situación siempre tensa y siempre variable, pero con una tendencia irrefrenable dentro del campo de batalla en que se ha convertido la nación ucraniana. ¿Qué puede suceder a partir de ahora? Ahora, nosotros somos bastante cautos en el diagnóstico, los que siguen fuentes seguras en la web de la gráfica lo saben, si nos atuviéramos al diagnóstico que están dando los economistas en Europa en este momento tendríamos que hablar de zona de catástrofe. Solamente hablamos de zona de catástrofe en el ámbito social norteamericano, y lo hemos demostrado con imágenes y con datos muy concretos en las últimas dos semanas. Aquí, con Europa, vamos a hablar de problemas. Ahora, cuando uno escucha los diagnósticos financieros más fuertes de los especialistas, se encuentra con que consideran que el derrumbe es inevitable. Cayó el gobierno de Países Bajos, a ver si nos entendemos. Y también cayó porque no le dio el cuero para canalizar lo que se les pide a nivel defensa y al mismo tiempo sostener esa protección sobre el trabajador, pero sobre todo los productores primarios de Holanda, que caracterizó el desarrollo de esa región del mundo en el último tramo, porque en el tramo previo lo caracterizó sin duda el colonialismo. Y no vamos a empezar a hablar de eso ahora, pero la historia de Holanda no tiene nada que envidiarle a la inglesa. Cayó el gobierno. Ustedes han podido observar, aunque más no sea de refilón, por más que se oculte lo que ha sido Francia en la última semana. Una situación ardiente, hay huelgas en distintas zonas, marchas en Londres, hay conflicto en España, una situación de la prensa española que hay que seguirla, porque después de haberse convertido en disciplinada, obediente, y yo diría rastrera, defensora del orden neoliberal, ha observado que toda inversión que necesita de un mercado termina teniendo dificultades, y las autoridades europeas han sobreactuado el desarrollo de las políticas de ajuste destinadas a la transferencia de recursos. Estamos ante un borde, pero ese borde no debe ser confundido con la inmediatez. Sin embargo, la tendencia que hemos analizado con energía, con profundidad, en los espacios desarrollados a través de la columna semanal, se están ratificando. Hay vaivenes en algunos casos, pero se están ratificando. No hay ninguna posibilidad de revertir bloques tan grandes de producto bruto que vienen hacia abajo, en detrimento de la afirmación de aquellas naciones multipolares que dicen, no vamos a pelearnos con nadie si no lo necesitamos, pero sí vamos a afirmar nuestras políticas. Se acaba de integrar Irán a la organización de cooperación de Shanghái. Es una información que es muy difícil traducirla en su verdadera dimensión. Irán, casi a modo humorístico, así fue tomado en derredor, a pesar que no lo intentó de tal modo, Joseph Biden dijo, y no vamos a permitir que Irán desarrolle sus políticas de terror sobre el mundo. En realidad Irán ni siquiera ya escucha a Biden y va a desarrollar todas las políticas que le parezcan bien, porque la integración a la organización de cooperación de Shanghái y los acuerdos firmados con los Emiratos Árabes, con China y en el orden regional de seguridad con Turquía y con Rusia, lo avalan para seguir creciendo de adentro hacia afuera. Y no tuvo nada que ver con ningún ataque violento, como sí lo ha tenido que ver ostensiblemente la organización del Tratado del Atlántico Norte. Esos son elementos que contribuyen al fortalecimiento y al volumen de las zonas que se reconfiguran. ¿Cuáles son y cuáles son los ejes? BRICS, Unión Económica Eurasiática, Organización Cooperación de Shanghái, ASEAN, UNASUR y MERCOSUR, aun cuando persistan las dificultades. Pero ese es el otro polo multipolar, más difícil de configurar, porque está demasiado cerca de la potencia norteamericana. Ahí México juega un gran papel, pero esta es otra discusión. Europa en recesión. El panorama internacional no se ha modificado. El intentar poner una suerte de manto que opaque la realidad para hacer ver que tenemos que seguir quedando bien con el mundo anglosajón, es una equivocación, es un error periodístico importante, pero sobre todo es un engaño con los datos disponibles para con el lector, para con el oyente, para con el espectador. Estamos en La Señal, les habla Gabriel Fernández. Gracias.